Miren qué elegante soy, mírenme. Qué elegante, sí, a la de Francis. Ahora sí ya estoy grabando, perfecto. No me veo, no me veo, no me veo, no me veo. Bueno, y bueno, Luis, sí se veía mi streaming. Sí, sí, es que en una de las clases que entré como que ya, como que se canceló, pero ahorita que dijeron, me asomé y sí estará del streaming. ¿Me vas a grabar, Luis? Ya. Sí, posiblemente grabe. Listo, ahora sí empieza el juego, bueno. Sí, ya con Nancy ya todo se va a poner más intenso. ¿Cuántos impostores hay? Dos. Igual que ayer. Dos, pues yo creo que sí, güey. ¿Cuántos se pueden poner? Tres, pero tres es mucho. Máximo tres. Tres es mucho, con dos está bien. Sí, tres está muy desbalanceado. Bueno, pero es que, por ejemplo, podrían ser tres, pero con muy pocas tareas, ¿no? Sí, sería un juego corto. No, pero es que si se avientan una doble kill cada quien, pues ya. Eso sí. Tocotón, 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 tocotón. A ver quién está. Habichuela, Zepiro. 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 Iniciando. En la que entras. Porque todavía no lo soñe ella. Ah, sí, se siente presionada. ¿Date ya se mete a su cuarto? ¡Qué perdiño! Ay perdón, ya calmesé. ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Tucup! ¡Ahhh! Ay, maldición Puta madre, ¿ahora quién? Ok, acabo de encontrar el cuerpo De Doctor Pisho, no sé, me ha encontrado el cuerpo Junto Junto a la mesa del botón De cafetería y acabo de ver a Furrysdufi caminar por ahí sin Mucha preocupación Furrysdufi, ¿esto es cierto? Yo Yo soy Furrysdufi No, yo sí vi a Sam y venía Él iba hacia la izquierda, yo iba hacia la sala Esa donde está la silla de los meteoritos Hacer la misión Ok, el rector se estaba muriendo ¿Por qué vas hacia armas Que está del lado contrario del rector? Reactor está a la izquierda Y armas está a la derecha, ¿por qué te vas a la derecha Con el rector se está apagando? ¿Por qué iba a ser la misión La misión del meteorito? ¿Al misión de meteoritos? No sé No hay misión de meteoritos Reactor es más importante Sí, sí hay una, pero Sí, sí hay, pero no es la que está Nada Bueno, valió madre O sea, yo no fui Ah, clásico argumento de traidor Yo acababa de llegar, me fui al baño y fui a hacer un café, yo no sé Sí, y seguramente encontraste otro FK ahí y lo mataste Ay, digo madre Ay, se hace que fue Sam ¿Quién es Sam? El azul ¿Por qué se pone hijos de su madre? No sé qué es el azul Unánime, cabrón Adiós, papá Adiós Bueno, por lo menos puedo hacer mi misión de que alguien me... Ay, otra vez Ok, entonces no era el impostor, eh? No sabemos No sabemos ¿Este que no se confirme? Sí, le puse... No se puede saber ¿Cómo se arregla eso? Por del amor del señor Jebus ¿La dejas presionado? ¿Qué? ¿Tienen que presionar los dos a la manita? Dos personas tienen que presionar la misma Uno arriba y uno abajo He, he, he He, he Tengo miedo No, no, es que tengo miedo Tengo miedo Me lleva Verde Mataron al alma Encontré el cuerpo de Ana ¿Dónde lo viste, Alex? Esta Merga, es que no sé ¿Cómo es el nombre de la sala? Ana, tío, arriba a la derecha, arriba a la izquierda Por donde está el reactor Hay una salita como de control Algo así, ahí está En seguridad En un cuarto chiquito Sí, no es un cuarto chiquito Ajá, exactamente Un cuarto chiquito Este... No, yo estaba en eléctrico ¿Estabas en eléctrico? Iba para allá Pero Yo Bueno, no sé Es que Yo ya vi a Sam dos veces arreglar el reactor Entonces Estoy prácticamente seguro de que no es él Seguramente fue yo Este... Amor, la he visto Amor, la he visto sospechosa No Es que Es que Es que los cuatro estábamos en reactor La bronca es que el impostor también puede arreglar Y los cuatro pueden arreglar el... Cuando es a boteo los cuatro pueden arreglar Mira, y tengo mi sospecha sobre Beto Porque dice que está en el eléctrico Pero la verdad no me consta El... El naranja, perdón No, yo iba de la bodega hacia el eléctrico Me quedé en algún punto intermedio Chale, fui el único que dio aquí Yo no con la voto Qué bueno que dio aquí ¿Por qué votaron por mí? ¿Qué me quedo? ¿Queda quién votó por uno? Sí Chale ¿Si me dejan llegar a ser mi misión o no? Cámara de esos fantasmas que no están trabajando Ahí digo, me callo Chale 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 Oh no. Oh no. AH! Hmm. Hmm. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos 48 segundos para conversar entre nosotros, ¿cómo les va? ¿Cómo no viste que las cámaras estaban activas? Yo estuve a punto de encerrar a Sam en el área, pero se me escapó. Sí, neta no me fijé que estaban parpadeando los foquitos. Es que yo estaba muy concentrado en mi presa. Sabía que mis sospechas eran ciertas. Y yo... Por cierto... Creo que tienes tu micrófono muy cerca de tus audífonos, Beto. Porque yo salí hacia el otro lado. ¿Te crees que sí estaba en eléctrico? Por eso te digo, no me constaba al cien por ciento. Pero bueno. Pero bueno, te vi matar a Ramón en las cámaras. ¡Victoria! Bien, eh. Bien, eh. Bien, señores. No, es que no, no soy bueno para sabotear. B, I, A, C. Es que también Ricardo Si ves un cuerpo demasiado obvio O huyes de ahí Por una ventila O lo reportas B, I, A Ya va a entrar Nancy, espérenme tantito Ya se va a poner bueno esto ¿Quién nos falta? Mon ¿No éramos 10? ¿O no íbamos a hacer 10? No, Alejandro no iba a poner ahí No, pero yo ahorita conté 8 Cuando entré Y nada más, bueno 8 aparte de mí ¿Faltábamos Nancy y yo? ¿No? ¿Estoy loco? Creo que sí estoy loco Faltan Ricardo y Mon Ahí está Estaba muy largo Más fácil así Pisho usa el ¿El qué? El nombre del jugador O sea, no digas Sam o Beto O Ricardo Ah, ok, ok Pisho Ah, es que sí es Dr. Pisho Dr. Pisho, por favor ¿Quién es Green? ¿Alguien conoce a Green? No, yo no A ver ¿Avichuela es Abby? ¿Alan? No sé, es Alan A ver, alguien que no conoce Alex, ¿quién es? Alex Alex Lara Ajá ¿Y Green? Beto Ay Ya echaron a Green No era algún amigo de Beto Que lo vio en directo Ah, pues no sé Ah, es que está saliendo el código Es que, pues, si no me dicen Pues ya lo Como no contestaron No, digo, es una sospecha Porque Patinete ¿Quién es Patinete? Ajá Sí, sí Ajá Ok, muy bien Bueno Toda la historia en este momento Falta Falta ¿Qué? Falta Mon Ah, falta Mon Déjame preguntar si viene ¿Quién es Mon? Una novia de Alé Claro Es mi novia Ah, es su novia de Alé Ah, está bien Que va a tardar un ratito Hay que empezar Ah, vale Ok Y yo digo que es Patinete Ah, no, quiero saber quién es No, obviamente es Nancy Es Nancy Ve, ahí dice Ahí está, ahí dice Nancy Sí, ya Vamos a Nancy Síganle, síganle Es Nancy, es Nancy Ay Ya, ¿no? Ya, ¿no? Nancy Ya Eso lo escuché dos veces Sigue también Estoy hablando muy fuerte Es que está El micrófono de Luis Está No, no creo que se escuche Sí, se escuchó doble Él estaba pasando ¿Quién tiene su nombre en rojo? Sí Ay Dios, ¿ahora qué? Santo por Dios Acabo de ver Furry lo acaba de matar Lo mató y lo reportó A ver, a ver, a ver Uno lo mató a Josequi Yo lo reporté Vi a Bichuela salir de este cuarto De oxígeno Ajá Pero no, no me pudo matar Furry se acaba de matar Al fondo del cuarto Estaba el cuerpo de Sam Así que Ah, no lo recuerdo Furry se acaba de matarlo De la otra De la otra De la otra habitación Estaba entrando oxígeno Vi que Furry se lo mató Y luego lo reportó ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Alam Alam Es alam Habichuela y Alam Son en frente de mí Nada, lo acaba de matar Y lo reportó Habichuela y Alam No, yo iba saliendo Me cagaba de matarlo Yo iba saliendo Yo iba saliendo De la otra sala Donde están No, no, no Estoy daltonico Pero no me aprecias tú Yo no vi nada Pero Habichuela yo no la vi nada De la otra habitación Lo mató Y lo está reportando ¿Y viste a Alam Ser Teo Furry? No, no Era ápido Y iba saliendo No me viste a mí Yo te acuerdo No, pero la viste Estoy seguro que fue ella Si no me viste ¿Por qué te estaría culpando? De extremo se está poniendo De la decisión O sea Unánime la decisión Va a pesar En su consciencia Para ti Yo digo que también es Alam Porque Alam no reportó mi cuerpo Alam estaba contra mí Y no reportó mi cuerpo Por cierto Se he muriado Los de Discord No pueden oír Estos para los que están viendo el video Yo digo que Alam También es el impostor Ya veremos si mis sospechas Están correctas De hecho Deberíamos de Pegarnos a él A ver si es cierto Porque defendió demasiado A Abby Veamos si avanza la barrita Con su movimiento Esta tarea Si se tiene que ver Reflejada Luego Luego Oh Alam Pareciendo ser Un impostor Y Ahí está Lo sabía Lo sabía Lo sabía Decir nada Como lo sabía Se puso demasiado Defensivo A la hora Ay tengo que hacer mis tareas Que movoso soy Corre Bueno Ahora ya mis sospechas Están confirmadas Podemos Seguir trabajando Si yo fuera Alam Estaría saboteando Comunicaciones Y oxígeno Para que nadie se acercara A A rector En un rato En lo que me da tiempo De matar a otro Ya la encontraron A ver Me cerraron la puerta En mi cara Yo estaba con Alex 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 no es Me cerraron la puerta En mi cara Con Alex Adentro Salí del cuarto Y estaba Este cep Muerto En que área Porque a mi también Me cerraron A mi también Me cerraron Y yo vi pasar Alam Y al Ticho Yo digo que es Alam Si yo también Lo vi sospechecito Se acercó a mi Como queriendo Completar una tarea Y Luego Me le escabó Y ya no hizo nada Alam Así es Si es Alam Por favor Voten por Alam Su maldita Traidor asesino Y el Picho Pues ya está muerto No creo que sea él Doctor Picho Por favor Ah si es cierto O es Alam O es un Picho Pero fantasma Patinete dice No Alguien que tiene Una mascotita Este Como de Burbujita ¿Quién es? Mascotita Como de burbujita Voten por Alam Voten por Alam Voten por Alam Voten por Alam Voten por mi hijito Ah si yo traigo Camaralam Vota 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 por si mismo Ah que ya está Muerto ¿Verdad? Sí Creo Victoria Ganamos Ahí está Ahí está Eso fue una amenaza No más tuvieron que morir Tres Y a mí me estabas Pilotando a Abril Estoy seguro No más No más No más Solo